Un incendio en un charral en el barrio Yanet Pacheco de Ojo de Agua de Ciudad Cortés de Osa puso correr a las autoridades de bomberos de Palmar Norte cuando en una finca de la familia Morales se iniciaron las llamas el viento que corría en ese momento aceleró el fuego por lo que los vecinos llamaron al 911 con mangueras y palos varios vecinos trataron de apagar el fuego pero este corría con más fuerza y amenazaba varias viviendas que se encuentran cerca del lugar los vecinos dicen que todos los años es lo mismo en este lugar ya estamos cansados de este problema hasta la fuerza pública y los bomberos ya son conocidos nuestros porque cada año es la misma situación expresaron estos vecinos por medio de un mensaje que nos enviaron aquí se pone en riesgo la vida de nuestras familias animales y casas no piensan en el daño que le hacen incluso a la capa de ozono y el calentamiento global es hora que los responsables paguen y que las autoridades correspondientes tomen cartas en este asunto de laungen a tanto en este caso el salario que a la museums de la familia han publicado en этот asunto